Información, agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas junto a fiscales del Ministerio Público en el marco del reforzamiento de las labores para enfrentar el microtráfico de sustancias controladas desmantelaron una red donde ocuparon más de 46 mil gramos de distintos narcóticos, vehículos, un arma de fuego, municiones y dinero en efectivo en varios operativos realizados aquí en Santiago. Los agentes y fiscales, tras recibir informes de inteligencia, ejecutaron cinco allanamientos de manera simultánea en los sectores Los Cirolitos, el INVI y la Ciénaga de esta ciudad donde arrestaron a dos hombres y se incautaron de 3.005 gramos de cocaína, 14.968 de marihuana, 28.421 de crack, 33 de metanfetamina y 462 pastillas de éxtasis. Durante el operativo se ocupó además una pistola con su cargador, municiones, vehículos, tres celulares, 174.200 pesos, una máquina de contar dinero, seis balanzas, selladoras, 13 ollas de aluminio, varios paquetes de Tairra, cientos de fundas, entre otras evidencias. Los detenidos y las sustancias incautadas están bajo el poder del Ministerio Público que en las próximas horas de hallar fundamentos para ello solicitará medidas de coerción contra estas personas. Gracias. 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 Gracias.